Cada vez son más. Sí, mi hermana tuvo retraso y más dolor de lo normal. En vez de durarme X tiempos, me ha durado la mitad. Las mujeres que tras recibir su vacuna ven su menstruación alterada. Se te atrasa la regla, se te adelanta más días. Más dolores y reglas más abundantes. Mariola tiene 19 años, hasta ahora su regla era normal. La vez que me tocaba después de la vacuna se me retrasó dos semanas, mucho más dolorosa de lo normal. Como ella, muchas mujeres, las consultas aumentan entre los ginecólogos. Hay estadísticas que una de cada dos mujeres que recibe la vacuna del COVID tiene alteraciones del ciclo. No es tan periódica como antes. Otras la pierden durante un tiempo o sufren un dolor más intenso, pero son trastornos, según los expertos, transitorios. Suele durar normalmente como mucho tres meses. Y que no afectan a la salud. Son alteraciones benignas, alteraciones sencillas. Se va a solucionar solo, sin tener que hacer nada en especial, ningún tratamiento. Todos estos casos están ahora en estudio. Las autoridades europeas analizan si son consecuencia de la vacuna. No han encontrado relación causal con AstraZeneca. Siguen evaluando si la hay con el resto de vacunas.